Próxima sede, sede, de la cuarta cumbre de países exportados de gas en Bolivia. Y quiero decirles, por una limiada ha sido aprobado, dos países plenos, vale decir, Argelia, Egipto, Guinea, Ecuador, Irán, Libia, Nigeria, Qatar, Rusia. Las autoridades cruceñas, Percy Fernández y Rubén Costas, aprobaron la iniciativa del gobierno nacional para trabajar de manera conjunta y recibir a los grandes países exportadores de gas a nivel mundial en noviembre del 2017. Lo recibimos con responsabilidad y esto es bueno, es decir, nosotros estamos contentos, satisfechos. Yo como alcalde contentísimo por esta novedad que nos trae el señor presidente.